¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Yogur. Porque vivimos con una receta con yogur, una receta con yogur, y me acordé que mi abuela Pepa, cuando éramos chicos, a mi primo y a mí, que decían que éramos muy glotones, que parecíamos langostas, nos hacía yogur. Entonces digo, pero qué boba, yo no tendría que haber hecho esto en la dieta líquida, que es cuando más yogur comemos. Digo, pero bueno, vamos a arrancar ahora. En esa época me la compraba. Mire, acá tengo yogur, acá tengo leche descremada. Lo que tenemos que hacer con esta leche descremada es ponerla a calentar y que llegue a 60 grados. Yo tengo termómetro, así que vamos a aprovechar el termómetro y vamos a hacer que nos llegue, que nos tome la temperatura hasta los 60 grados. Bueno, ven, ya está llegando a los 60 grados. Dicen que otra forma de tomar la temperatura es meter el dedo meñique, no se me mido meñique, acá, y contar hasta 10. Ay, no, yo no voy a contar ni hasta 5. Pero bueno, dicen que es contar hasta 10 y aguantarlo. Pero yo tengo el termómetro, así que vamos con esto. Lo saco, porque ya está. Apago el fuego. Estoy con mi desayuno todavía, yo no sé ustedes, pero tardo tanto yo en desayunar. Sigo con mi taza de café con leche. Miren. Les aclaro algo. Mi leche es descremada. El yogur que yo tendría que usar para que sea más light podría ser descremado, pero no queda esa consistencia a yogur firme. Entonces, hoy vamos a usar, vamos a bajar calorías en la leche, pero vamos a usar un yogur entero. Natural. Si ustedes lo quieren hacer con frutas o endulzante, algo, esperen a que realmente primero se arme el yogur. Le quieren poner stevia, o sea, o algún endulzante que ustedes lo decían, lo pueden hacer ahora. Yo como lo quiero como yogur natural, no lo pienso hacer, pero es optativo, ¿no? Si le voy a poner apenas unas gotitas de vainilla. Y le voy a agregar el yogur completo. Lo que tiene el yogur en sí es súper sencillo, pero lleva 15 horas para que las bacterias que contiene el yogur se contamine, digamos, la leche, porque en realidad es eso. Es fácil, ya se diluyó todo. Ahora tenemos que dejarlo descansar aproximadamente 12 horas. Ay, ¿para qué esto va a manchar todo? Perdón, ¿eh? Miren, acá vamos. Yo sabía que iba a ser un chastre. Vamos a ponerlo, mi abuela lo ponía en esos frascos de vidrios en los cuales después hacían conservas. ¿Qué recuerdos? Vamos a ponerlo en un tupper, en un bowl, sellado. Miren lo que tengo acá. Cuidado, Nati, permiso. Espera que voy a limpiar acá antes que me manche. Tengo una asadera, en la cual agaché una colpa. Vamos a poner el yogur acá. Lo vamos a envolver bien envuelto. Miren, como si fuese un sanguchito. ¿Dónde quedó? De espatarrado quedó mi yogur. Ahí. Les cuento otro secreto. Esperen que no lo puedo hacer que se quede fino. Prendí el horno 3 minutos para que quede apenas tibio y obviamente para que no se me prenda fuego la frazada. Solamente para que quede tibio. Ahora voy a guardar este yogur en el horno hasta más o menos, hasta la noche, 12 horas, 13. Una vez que, porque no tiene que tener corriente de aire, ¿eh? Una vez que lo saco del horno, lo voy a llevar al heladero. Vamos a destapar. Ya estuvo 12 horas. Estoy solita ahora, miren. Ah, qué lindo que está. A la heladera. Miren qué lindo que está mi yogur. Ven qué firme, lindo. Ay, me encanta. Yogur descremado. Como lo tendríamos que hacer, es la leche. Recuerden la consistencia que tiene. Así es por la leche que es descremada. Si lo hubiéramos hecho con leche entera, queda bien firme. Bueno, acá, a ver, vamos a probarlo. Está buenísimo. Le falta, obviamente, al ser natural, no tiene nada de edulcorante. No le puse azúcar, Nati. ¿Ves? Le faltaría para vos seguramente azúcar. Lo podemos mezclar con fruta, con cereales, con lo que sea. Así que, bueno, acá tenemos el yogur. Ya saben que ustedes me pueden seguir por Instagram. Después a la tarde seguramente por Instagram. Subo alguna fotito con mi yogur con cereales. Les dejo un besito enorme. Gracias por seguirme. Será hasta la próxima semana. Chau, chau. ¿Saben qué? Me olvidé de comentarles que antes que se termine el yogur, pueden guardar un pote. 125, 150 gramos. No sé lo que trae el potecito. La verdad que no lo tengo en mi mente. Pero pueden guardar aproximadamente lo que mide el pote y vuelven a hacer yogur. No es necesario que compren. Con este mismo que hicimos hoy, podemos hacer de nuevo yogur. Así que, basta de comprar yogur. Vamos a honor a mi abuela Pepa, hagamos el yogur en casa. Un besito. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.